Ya está con nosotros, lo ve Pablo Salá, médico veterinario, pero además gerente del Ecoparque, el último paseo que en realidad en el último tiempo ha tenido bastantes dificultades, por no decir, la prohibición o la no autorización de que este funcione como un cementerio de mascotas, cuestión que vino haciendo durante cuatro años, Pablo, y esto fue parte de la municipalidad. Se han hecho averiguaciones con el Mimbo, quien ha señalado que no hay ningún inconveniente que pueda realizarse una actividad de esta naturaleza, pero para que nos cuente detalles sobre esto, y además, Pablo, con todo en saludarte, quiero decirte que aquí hay varios que suscribimos, ¿no es cierto?, esta campaña para que la decisión sea en contrario, es decir, favorable a ustedes. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Carlos, muchas gracias por la invitación, la verdad que es una tremenda oportunidad poder compartir un poco lo que nos está pasando. Te cuento un poquito de historia, nosotros instalando el cementerio, obtuvimos, no existe en la normativa nacional el concepto cementerio para mascotas, no existe, no está, y tampoco como actividad económica en servicios de impuestos internos. Yo tengo dentro de los giros servicios de cementerios, pero eso está dentro de los giros humanos, del cementerio humano. Entonces, cuando nos instalamos, pedimos una patente de servicios veterinarios en el lugar donde está emplazado el cementerio, y se obtuvo esa patente, fuimos visitados por renta, visitaron el lugar, ya habían algunos pacientes en el lugar con su arbolito, y nos otorgaron esa patente. Trabajamos durante un buen tiempo con la patente, y ahora apareció este tema de que no teníamos patente. Yo digo, pero ¿cómo no? Si aquí está la patente. No es que esa patente no se pueda hacer la actividad económica que ustedes están haciendo. Pero ¿cómo no la puedo hacer si no existe la actividad económica? Perdón, pero el presidente estaba sentado ya, porque si te dejaron actuar cuatro años... Exacto, exacto. Eso es lo que nadie entiende. Entonces, pasó esto, y me dicen, no, es que dirección de obras no ha firmado nada. Partí de dirección de obras, dirección de obras dice, no, esto lo tiene que ver Mimbo. Voy al Mimbo, Mimbo entrega un oficio diciendo que no hay ningún problema que se haga la actividad. Conjuntamente, como es un oficio muy, en términos arquitectónicos, dije, pregunté sobre el mismo oficio por mail, si es que lo que yo estaba entendiendo estaba correcto, y era que no había ningún problema que se haga la actividad. Y en la respuesta del mail dice, sí, correcto, está en lo correcto, vaya a dirección de obra para que le den su permiso. Así. Y dirección de obra sigue sin dar el permiso. Así que estamos ahora, así como en tierra de nadie, conjuntamente... Perdón, el director de obra tiene una relación directa con, precisamente, el Mimbo. Absolutamente, debiese tener una relación directa con Mimbo. Sí, claro. Como te digo, está el documento del Mimbo que la actividad se puede realizar en el lugar. Entonces, finalmente, en este momento nos están diciendo que estamos trabajando sin patente, qué sé yo. Entonces, en un minuto me hizo rentas, hacer cambiar de dirección la patente, porque esa no podía ser la casa matriz, tenía que ser sucursal. Y lo hicieron. Claro, cambié la patente a una casa matriz para abrir la sucursal y me negaron la apertura sucursal. Entonces, ahora, efectivamente, me dejaron sin patente, habiéndola tenido durante cuatro años. Fuimos a Servicio de Salud, Servicio de Salud dice, no tenemos ninguna injerencia en cementerios de animales no humanos. Así está la palabra. Textual, te lo digo, del cojo de Servicio de Salud. De todas maneras, nos visitó el Servicio de Salud. Perdona, 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 discúlpame, pero quiero que me repitas eso. Veo en tu cara una reacción. Dice, animales no humanos. Animales no humanos. Así lo dice claramente el Servicio de Salud. Perdona, ¿y existen los animales humanos? Todos nosotros somos animales. Ya está bien. Ah, pero esa es la definición, como tal. Esa es la definición. Bueno, tengo una mirada distinta respecto a eso. Yo no soy animal, yo, pero bueno. Somos mamíferos, como todos los demás mamíferos. Hay que ir a distinta, pero vaya la terminología. ¿Qué finalmente termina señalando el Servicio de Salud o la Ceremia? Que no, que en el fondo no tienen ninguna injerencia en los cementerios de mascotas porque no existen. En los cementerios no hay normativa y lo visitaron igual para certificar que no fuese un foco de infección, de malos olores. ¿Sabes qué? Tengo el mérito. Quería colocarte, no sé si es el único caso, me imagino que no, pero en el sector de Curauma debes conocer, en Valparaíso, la parte alta, es informal. Por cierto, las personas van a depositar los restos de sus mascotas, los integrantes queridos de las familias, los peluditos, allí. Y la verdad que, bueno, no está, no hay nada, nadie lo administra, el espacio está en el bosque, en el inicio del bosque, y la verdad es que hierve completamente porque no se ha tomado ninguna medida para que aquello no ocurra. Entonces, ¿cómo puede entender uno que se niegue la posibilidad cuando está tratándose el suelo, cada uno de los cadáveres y todo esto, y se hacen responsables de algo que nadie más lo considera como una tarea primordial, importante hoy día? Y de hecho está prohibido, tú no puedes, por normativa de aseo y ornato, depositar cuerpos de animales en los contenedores estos verdes que hay en la ciudad, ni en los vertederos, que es lo que ha pasado. ¿Y qué hacemos entonces con ellos? Por eso te digo que nadie entiende esta situación. Se han generado cementerios clandestinos sin ningún resguardo, donde aparecen otros animales, desentierran los perros. Ayer mismo me llamaba una señora, me decía, usted no se imagina el desastre que es aquí, donde yo vivo, que los perros, los cadáveres enterrados con las cabezas afuera, y están prohibiendo esto. Que tiene cerco perimetral completo, cerco interior para que mis perros guardianes del cementerio no pasen al sector del cementerio y no vayan a generar algún... Entonces, no se entiende esta situación de que el municipio no permita la actividad que tiene todo en norma y todo en regla. Muy bien. Nos queda un minuto, nos queda un minuto, vayamos en este poco tiempo que nos resta, a la campaña que suscribimos nosotros acá. Cuéntanos de ella. Bueno, nosotros, junto con todas las actividades que hemos estado haciendo desde el punto de vista legal, porque estamos ya con un tema legal con el municipio, estamos juntando firmas de respaldo a este cementerio Mascotas, que es el único que viene a solucionar una problemática complicada en el tema, juntando firmas a través de nuestras redes sociales, donde hay que entrar a un formulario Google y poner si apoyan o no apoyan la iniciativa de que esté este cementerio, con ese documento, llevarlo al municipio. Vamos ya casi en las mil firmas en dos días de campaña, así es que esperamos que nos vaya súper bien con esta campaña. Pueden visitar nuestras redes sociales, elultimopaseo.cl, la página web, Facebook, Instagram como Cementerio Mascotas, y ahí está cómo llegar al formulario para poder firmar y darnos su apoyo, que eso es lo que necesitamos ahora. Reitéranos, por favor, las maneras en cómo podemos acceder a ese formulario. En Instagram, Cementerio Mascotas, ahí están todas las formas de cómo llegar al formulario. Ah, perfecto. Y lo otro que, claro, por Instagram, y lo otro que te cuento, incluso nosotros le ofrecimos al municipio, a raíz de que no hay dónde enterrar los perros que están muertos en las calles. Sí, los que resultaban muertos producto de un accidente en las calles, claro. Y están votados. Y le están colaborando, además. Hagamos un convenio, lo hacemos, esto es un servicio a la comunidad, y después todos juntos plantamos los arbolitos en un lugar que son árboles nativos para reforestar. Sí. Y no tenemos respuesta. Entonces, toda esta burocracia está haciendo que en esta semana que hemos tenido este problema, ya van más de 10 pacientes que han llamado y no han tenido dónde enterrar a sus mascotas. Entonces, un poco, hagamos el apoyo, logremos sacarlo adelante, porque es algo que se necesita en esta ciudad. Si alguien no tiene Instagram, no todos tienen Instagram, de que otra manera, quiero reforzar aquella idea, pueden encontrar un formulario. Facebook también está disponible el formulario, se meten al Facebook del cementerio, Ecoparque el último paseo, y ahí van a encontrar el formulario para poder firmar. Ecoparque el último paseo, qué lindo nombre. Pablo, felicitaciones por la iniciativa, nos estamos sumando cada vez más acá en el canal, y esperamos que sea lo... Perdona, ¿tienen que ser solo habitantes de Viña del Mar? ¿Pueden ser de otras comunes? No, de otras comunes a todos lados. Perfecto, mil son pocas, Pablo. Mil son pocas, hay que conseguir muchas más. Exacto. Y nosotros nos sumamos entonces a esta tarea. Gracias por haber estado disponible para nosotros. Muchas gracias, Carlos, y nos vemos. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao. Chao, acumulada. Ching la palabra del Mar, y nos vemos. Que estén muy mal. Chao, chao. Chao, chao, chao. La falta de fighter competir. Chao.